Yo estimo que no se va a modificar la boleta al frente de la victoria, van a ser los tres candidatos titulares y los tres. Esta es la intención política de ellos, pero es una intención de una torpeza enorme, de una torpeza de gravedad institucional. Esto todavía la gente no lo ve, pero va a reaccionar de mala manera. No puede tratar de proscribir a alguien que legítimamente le corresponde, por derechos, por decretos presidenciales en la cual se convoca elecciones, se oficializan listas. Ellos han oficializado la misma cantidad de senadores. Han oficializado tres titulares y tres suplentes. Las boletas las han registrado de la misma forma. Es una barbaridad. Ah, porque Gildo está. Porque Gildo está. Ellos están desesperados porque no van a juntar votos. Ese es el problema. Está la foto de los... Entonces dice, ah, bueno, acá no juega Gildo. Entonces, nosotros sí, vamos a andar bien con Aidenos, con Mayán. No es así. Igual Mayán, la boleta oficial del justicialismo, la boleta azul, va a ser una aluvión porque va a ser un respaldo al modelo formoseño. Esto es así, la ciudadanía ve que hay una intención de avasallamiento. Acá Gildo va a ser candidato. Y bueno, esto me hace acordar a mí a la época del 129, que no lo querían dejarse candidato. Y realmente quiere decir que cuando fue candidato, hoy el pueblo lo mató masivamente. La idea es proscribirlo, punto. Sí. Como sea. Totalmente. Lo quieren proscribir. Tal es así que, fíjense qué etapa estamos. Estamos prácticamente en cargar las urnas, en la designación de presidente. Y siguen con el tema de que el tercer candidato, que es Gildo, porque si hubiera sido otro candidato no hubiera problema. Entonces, a Gildo lo quieren proscribir nuevamente. Es lo mismo que el 129. Y nosotros vamos a luchar hasta el final. Gildo no va a ser proscripto. Gildo va a ser candidato. Y va a tener el respaldo unánime de todos los ciudadanos de Formosa. Porque aman el modelo formoseño, porque quieren esta provincia y porque lo quieren a Gildo. Eso no entienden ellos. Y lamentablemente va a ocurrir esto. Esto es así. Cuando se quiera amordazar el pueblo, el pueblo da un escarmiento.